Tremendo esto, ¿no? Yo sabés que justo en mi mejor momento, ¿quién estaba en la selección? Bielsa. No me convocó. A mí me pasó al revés. Claro. ¿Y qué te genera esto? ¿Alguna anécdota, alguna cosita? Sí, obviamente generarme lo mejor y la sensación más linda del planeta que es jugar en la selección. Justo, mirá esta firma. Una anécdota es, justo me convoca Bielsa para las últimas dos partidos de eliminatoria contra Uruguay y Perú y en el medio, despedida de Maradona en la Bombonera. Claro. Así que ligué despedida de Maradona en la Bombonera. ¿Ah, fuiste vos también? Hice un gol. ¿Te abrazaste a Diego? Y yo no quería abrazar porque me daba vergüenza. Me dice, vení, vení. Y me abrace y me levanta y le digo, gracias. Y después otra que en un partido de las Estrellas me tocó jugar con Diego y con Messi, que fue una de las pocas veces que pudieron jugar juntos. Claro, en La Plata. En La Plata. Así que me tocó también ahí. Y tuve esa gracia de Dios, ¿no? Que decimos siempre que te tiene que jugar. Vale, en La Manchita jugaste conmigo. También todos los... O sea, una vez que... Con la parecida, que es así, también jugué con el señor acá. Espectacular. Espectacular. Arrancamos por Luján, que es tu lugar en el mundo. Eso está claro. Sí. Villa Flandria, donde nací. Luján está a siete kilómetros, pertenece a la ciudad de Luján. Y bueno, ahí fueron mis inicios, ¿no? A los tres años de edad. En ese momento recuerdo que mi vieja le digo, quiero ir a jugar al fútbol. Tenía tres años, tres años y medio. Y me dice, no, pero hay que ir al jardín. Sí, sí, yo voy al jardín, pero después me tenés que llevar a jugar al fútbol. Si no, no voy al jardín. Una locura, ella de pibe, que le diga eso a mi mamá. Y todas las tardes, mi mamá me sacaba del jardín y caminábamos 30 cuadras. Me miraba cómo entrenábamos. Y a esa edad, tres años, imagínate. Corriendo. Un momento a la madre. Olvidate. Mi vieja, una fenómena. Mi viejo le hubiese encantado, pero no podía porque éramos una familia bastante humilde, con muchas carencias. Y mi viejo laburaba todo el día. Entonces, no lo veía cuando se despertaba y lo veía casi a la noche, a las 10, cuando llegaba del laburo. Pero sí, la pasamos complicada, ¿no? Siempre cuento que, bueno, hubo noches que cenábamos mate cocido con pan que nos regalaba el vecino. La verdad que, bueno, pasamos momentos complicados. Bueno, pará. Vamos a brindar primero por los padres, que se bancaron todos. Siempre. Vino sí, Tomás. No suelo tomar. Por ahí sí, en compañía de amigos y demás, sí, una o dos copitas, pero no soy... Ah, bueno. Yo me tomo las que faltan. Las que faltan a todos. Pero bueno. Primero, vamos a brindar por los padres. Por los padres. Por la carrera. Impresionante. Por la carrera y por la familia. Pienso en, te gustaba la pelota, estas carencias, y cómo llegué a inferiores. Porque viste que también es un sacrificio en inferiores. Tenés que viajar, no estabas cerca. En ese momento no estaba autopista del oeste construida, así que... Claro. Llega, mirá, yo había arrancado el colegio secundario, mi primer año industrial, mañana y tarde iba en ese momento. Y terminando el primer año, me llaman de la escuelita de fútbol donde yo jugaba, que ya no podíamos jugar más porque teníamos que empezar a ir o a Luján, a Flandria, a Alén, que eran los de la zona, o ya algún club de primera, porque se cortaba la categoría después de los 12 años. Y me llama Domingo Aranda, que era el técnico nuestro, exfutbolista, muy amigo de Menotti, que así se llamaba la escuela, ¿no? Ya hacías diferencia ahí. Sí, sí, sí. Ya en la escuelita se notaba que era un poco distinto al resto, ¿no? Pero digo que tenías también un físico privilegiado. ¿Vos eras consciente de chico la potencia que tenías? Porque no es habitual. Sí, por ahí fue más natural a lo que después le tuve que sumar un montón de técnica y un montón de cuestiones. Que no viene el caso hablar la táctica y todo lo que hace al nivel individual de cada uno. Y que esa potencia por ahí la podía mantener durante 40, 50 metros a una gran velocidad. Y justamente estoy pasando ahora, los VHS, ¿no? Sí, mirá, qué... Los VHS... ¿Vas a poner un videoclub, no? No, 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 por ahora no. Creo que no sería rentable. Pero empecé a pasarlos a digital en casa, porque me divierto, me gusta mucho la tecnología también, y veía los partidos, ¿no? Y empecé a ver los partidos y me enganchaba, claro, porque yo nunca miraba después mis partidos, porque no es como ahora que por ahí estás en la red y ya te ven los goles. Y me sorprendí. Empecé a ver y decía, guau, ¿no? Como uno después de 10, 12 años de haberse retirado y más de 25 de haber jugado a ese nivel, cuando veía el video digo, qué potencia, qué fuerza. ¿Puedo volver? No, no estoy para volver. ¿Cómo pasabas, no sé, de mediocampo a delantero? Sí, nada. ¿Toro? Sí, eso fue, bueno, me lo descubrió un poco Spalletti esto, en una etapa cortita que estuve por Udine, ahí unos ocho meses, y Spalletti me ve y me dice, vos no sos mediocampista, ya no te gusta esa posición. ¿Y cómo me ve? Y yo te veo, en ese momento, era como un ala derecha, ¿no? Un media punta por derecha, me dice, y también podés ir por izquierda, porque tenés buena pegada, entonces te podés cerrar y pegarle al arco. Le digo, me está gustando la idea. Probamos. No, sí, probamos. Y la verdad, surgió ahí cuando vine después, en ese paso que volví para Vélez, que fue uno de mis mejores años aquí en Argentina. Se lo sufrí, ya lo tenía que contar. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Nada, le dije a, en ese momento estaba Fanesi, Alberto Fanesi, de técnico interino en Vélez, digo, Alberto, no soy más mediocampista, y me mira. Y digo, no, soy un extremo, media punta. Me dice, y bueno, vamos a probar. Y probamos, y bueno, quedé jugando ahí. ¿Qué año debutaste? Yo debutó en el 98. ¿98 y tenías 10? 17 recién cumplidos. 17 recién cumplidos. ¿Por qué? Yo ya jugaba. Claro. Me llamó la atención, creo que fue un gol que le hiciste a Boca. Sí. Ahí, eso que fue ahí. Cuarta fecha. Fue cerca del debut. Sí, sí, en el debut. En el debut, bueno. Sí, sí, cuarta fecha. Y viste que uno veía fútbol de primera, o veía un partido, y decía, che, ¿quién será? Hice un gol, el primer partido, parte de la fuerza. Cuando hiciste el gol, dijiste, es una papa. No te creas, no te creas, pero sí, obviamente, el primer gol en primera, a Boca, y da la casualidad que hago mi último gol en primera a Boca. O sea, mi retiro también con Racing, le hago la bola, le termino haciendo el gol a Boca. Y sí, uno notaba que, si bien me empezaba a emparejar con todos, porque obviamente podía sacar un poco de parte física en cuanto a correr un poco más que los que tenía ahí, si bien eran jóvenes también, con algunos que ya venían de Vélez, campeones del mundo, ¿no? Ahí tenías, técnico Bielsa. El técnico Marcelo Bielsa, su segundo semestre en Vélez, muy criticado y muy golpeado en el primero, con peleas grosas con Chilaber, como se notaba, con los más grandes, porque él quería convencer, imponerlo de él, que al final lo termina imponiendo y todos, cuando quería que se queden, se termina yendo, ¿no? Pará, contame eso, porque vos sabés que yo jugué en un momento en San Lorenzo con el Pipi Romagnoli. Sí. Va a la selección y le digo, ¿y qué tal bien? Porque todo el mundo, es para seis meses, me dice, porque el Pipi no aguantaba. Es que te comprime la carrera. Claro, seis meses, más no puro aguanto, me dice. Sí, 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 es mucha intensidad. Todos los entrenamientos de hoy ya, yo lo había visto con Marcelo hace 20 años atrás, era algo totalmente distinto a lo que yo veía. Pero hay dos bandos, está el que se enamora y el que quiero que le salga. Yo creo que no hay dos bandos, porque al final terminás dándote cuenta de que lo que él te dice sucede. Entonces, tenés que ser demasiado ignorante para no darte cuenta de que lo que te está diciendo te va a suceder. ¿Y de acá, de la cabeza, lo podés bancar o es muy exigente? Yo creo que es muy exigente, pero lo podés bancar por los resultados. Ahora, cuando los resultados no se te dan, quizás se empieza a complicar un poco más el clima. El clima, ya no solamente de la gente, sino del vestuario y todo lo que sucede dentro de un vestuario de fútbol y con los futbolistas. ¿Qué tenías pendiente con él? Comienza un agradecimiento, obviamente, por una cuestión lógica. Un día me convoca la selección y me dice, ¿usted sabe por qué lo convoqué? Y te hace esas preguntas, ¿no? Y vos decís, no tengo ni puta idea, Marcelo, ojalá estuviese en su cabeza. Yo creo porque me conoce, no, me dice. Y me pone un partido, un partido contra el Besiktas, una copa... ¿De dónde lo sacó? Un partido, lluvia, horrible. Entre semanas. Entre semanas, no quería jugar a nadie, me hicieron jugar a mí en la Lazio porque era el pibe todavía y bueno, fui a jugar yo por copa, me hace jugar y me muestra ese partido y le digo, pero Marcelo, esto es un partido que ya estábamos clasificados, no valían los puntos, ya era... Me dice, por eso mismo lo cito, porque si usted juega estos partidos con las ganas que lo jugó acá, imagínese cuando juegue acá para la selección, yo pensé eso, me dijo. Era así. Me dejó helado y es tremendo y gracias a eso me cita para la selección. Entonces, yo ahí quedo con una sensación, digo, este tipo es diferente. Y aparte es distinto, porque tuve un montón de técnicos, siempre hablo bien y me gusta hablar bien de todos y a veces con alguno no estuve, que te va a salir otro tema también, de hecho tanta afinidad por cuestiones... No te pongas ansioso. No, no, ya sé dónde vamos. Pero, conclusión, un tipo muy capacitado que se sienta a hablar con médicos, profesionales y lo ves que tiene una charla así igual, son muy cultos, muy de leer, muy de interés. Y un día, yo haciendo esto después del fútbol, estaba trabajando con un amigo dándole una mano en una... Traía máquinas de café de Europa. Ah, son por el rubro. Sí, voy para todos lados. Y le estaba dando una mano en la organización de la empresa y demás, viste que me gusta mucho. Y bueno, conclusión, nos encontramos con un brasilero que viene a buscar máquinas para llevar a Brasil, para importarlas y me dice, ¿vos sos Castromán? Y yo le digo, sí. Ah, vos sabés que soy muy amigo de Marcelo Bielsa. Y me lo quedo mirando, digo, no puede ser. ¿Cómo? Sí. Me dice, yo sé que lo querés mucho, que estuviste muchas situaciones con él. te hizo, sí. Digo, por favor, mirá, yo sé cómo es Marcelo, no te voy a pedir que me des el teléfono. Lo único, el día que te hable, decile que yo necesito decirle algo, que le mandé mail, que lo traté de contactar y nunca pude. Conclusión, estábamos armando con el torpedo, que en este momento estábamos trabajando juntos y suena el teléfono. Hola, sí, Luca, Marcelo, y ahí empezamos a hablar. Y todo lo que no hablé por ahí en los años que estuve con él o que me tocó estar, lo hablé en esa charla donde me estaba hablando 25, 30 minutos y también lo bueno es que él me dice, no le tocaba a usted hoy el llamado. Y yo me quedé, me dice, porque yo tengo anotado todas las personas que toque llamar una bestia. Que era una sura, una bestia. Y me dice esto, ¿no? Y no quiero contar más porque son intimidades que quedan para mí, y la verdad, nada, ahí le pude decir todo, agradecerle obviamente todo lo que me enseñó, no solamente técnico, táctico, sino también muchas cosas de la vida, ¿no? Yo, imagínate, 17 años, no entendía nada de primera división y encontrarme con un tipo tan instruido y que te marquen tantas cosas, cosas que me han enriquecido la vida y que hoy me hacen formar también muchos chicos en las escuelas, en mi escuela de fútbol, el momento de camiseta, viste que acá hay de toda la ligada, vamos a arrancar por Racing. ¿Qué te genera? Yo siempre dije, Racing es, la hinchada de Racing es hinchada de ellos mismos, ¿viste? Es una sensación que puede jugar bien, puede jugar mal, ellos siguen cantando, siguen en su mundo, son ellos y la verdad una experiencia hermosa finalizando mi carrera. Y te tardaron bien, te querías. Muy bien, sí, y una linda sensación, un amor que por ahí no lo tenía antes y que lo viví dentro y lo comprendí dentro del club. Ahí está, esto verá, a ver. Esto era un sueño, ¿no? El sueño de todos futbolistas, jugar en los mejores equipos del mundo y haberse puesto la camiseta de boca, jugar en la bombonera para boca. Percusión. Todo lo que genera es bueno y es malo, ¿no? Boca es ese mundo, Boca. A veces preguntan ¿qué es el mundo Boca? La locura. Es eso, ¿no? No se puede explicar y traducir a palabras popular de la Argentina y todo. ¿Qué se siente jugar en la bombonera? Es una adrenalina hermosa, es hermoso. Jugar de los dos lados, jugar en contra, que era tremendo, que se movía todo y jugar a favor, ¿no? ¿Ah, para jugar a ver? ¿No se siente el trastado? Son complicadas, cuando vamos con el señor a veces se complica. Así que... Y esto es la oportunidad, ¿no? Es el club que me hizo crecer, que me hizo formar como persona un club y una institución de las mejores del país y no la mejor. Y es un club modelo, yo creo que es un club que no tiene nada que envidiarle a clubes de Europa donde he estado también. Perfecto. Contame un poquito el paso por Europa con alguna decisión quizá que hoy a la distancia decís, acá me apresuré o no, porque también la vuelta fue buena. La verdad es que me sorprendió porque era muy joven, todavía tenía 19 para cumplir 20 años. Tenía tres campeonatos acá, si bien había tenido el título en el 98 con Vélez, había sido citado y habíamos sido campeones sudamericanos con la selección sub-20 en el 99. Pará, llegás y vestuario grosso. ¿Cómo entra un jugador? Bueno, con chapa, pero muy péndex. ¿Qué hacés? Es increíble porque la verdad el recibimiento que me dieron en Europa y en la Lazio específicamente no lo recibí, salvo en Racing que estabas vos, que no les obliga, crack. No, de verdad, increíble el recibimiento. Me conocían, sabía de dónde venía, sabía los goles que había hecho, sabía los títulos que había obtenido, sabían de mi edad, todo. Estaban recontrainformados y llego y veo el primer entrenamiento que obviamente voy con el Cholo, el Cholo Simeone, veo a Couto y a Sinisa, Fernando Couto y a Sinisa Mijailovic haciendo abdominales, ¿no? En el gimnasio. Chán. Y digo, y escuchaba, ¿no? Y contaban y se contaban en italiano que tampoco era inglés que se iba mucho arriba y no entendía el número. Algo cazaba, 495, 496, y digo, no puede ser. ¿Qué están haciendo? Hacen mil abdominales, me dice el Cholo. ¿Estás en pedo? ¿Cómo van a hacer mil abdominales? ¿Seguidas? Sí. Ni en pedo las hacen. Jugale. No, yo no juego a nada. Yo cero jugar, cero apostar. También no había jugado a dos partes. No, aparte no había jugado a nada. Te digo, yo le juego, pero vos me bancás y pierdo. Sí. Jugale. Y ahí, nada, yo no entendía qué es jugar ni nada. Me dicen, ellos mismos, me dicen, Cholo, decile que, pues yo no hablaba nada, decile que le jugamos un champán cristal, cada uno. No, cristal no. Sí, bueno, así de una. Comentamos que un champán cristal puede valer 300 euros, depende. En ese momento 300, 350 euros. Era el valor de, yo no había coronado, imagínate, tenía con peso. Tenía con peso. Bien. Eran liras encima allá, imagínate. Bueno, le digo, bueno, dale, le juego. Y cortan, cortan, esas 500 que iban, y arrancan de cero. Y esta es la mía. Me quedé parada, dije, me llevo dos champán, brindo, llegamos a Roma, brindo. Hicieron las mil dos, hijo de mí. Hicieron las mil abdominales seguidas. Préstamo de Simeone. Lo miro al cholo y le digo. Jugar contra cracks, te sentiste a la par, eso es lo más importante. Viste que uno se envíe constantemente, pero algunos que te llamó la atención y otros que decían, bueno, decían que, y me lo comí. Roberto Carlos, por ejemplo. ¿Te lo comiste? No me lo comí, pero en esos dos partidos me lo comí. Mirá. Y el otro día miraba, justo te vuelvo, volvemos atrás, ¿no? Estaba pasando el partido de Real Madrid, de lida y vuelta de Champions y me pegó una patada a Roberto Carlos porque no me podía agarrar, me pegó, le sacan amarilla, lo molestan y los tres goles que hace uno Netbet y después hace dos Hernán Crespo vienen por jugadas mías. Esos arranques que tenía de mitad de cancha que apilaba a jugadores y doy un pase atrás y entra Netbet y hace el gol y otra que apilo a apilo, de fino de zurda, engancho de fino de zurda, me la tapa el arquero y le queda el rebote a Hernán, ¿no? Pero no tenía... Pero estás dando bronca porque ¿por qué te volviste por...? Ah, bueno, sí. Yo digo, ¿por calentón? Y el temperamento a veces, como me ayudó muchas veces, muchas veces fue artífice de mis salidas... Abruptas. Abruptas y no tan, porque tampoco llegaba a irme a las manos ni nada, pero sí con discusiones, ejemplo, que la que vas a buscar seguramente es con Mancini. Yo no lo veo Mancini, elegante, caballero, pero... Pero bueno, tiene sus cositas también, ¿no? Como todos. Y había cosas que no me gustaban y más en esa Lacio que venía de tener un problema económico importante y nos empezamos a enterar que bueno, todos nos teníamos que bajar el sueldo y el señor por ahí se lo aumentaba, que pasaba a ser no solamente técnico, sino manager y no sé qué más. Conclusión... ¿Pero te sale el justiciero? ¿No te podés bancar eso? Porque uno dice... Me cuesta. Si eras más lobista, más inteligente en el sentido de... Estarías jugando al fútbol. Hoy estaría jugando al fútbol y estaría siendo presidente de clubes, seguramente. No podías con tu genio, tenías que ir a enfrentarlo. En realidad, no me gusta la injusticia y cuando la hay y es demasiado evidente, prefiero correrme porque sé que a veces pelear es gastar pólvora en chimango, como digo, o pelearme contra Mancini en ese momento que había sido lo de la Lacio, era Mancini, lo querían todo. ¿Pero no podías encararlo y hablarlo? Ya no se podía encarar. No se podía encarar porque ya lo había hecho. Cuando yo llego de la selección con Bielsa, que vuelvo en el 2003 a Italia 2004, me entero que me querían mandar a Udinese. ¿Te molestó? No, no me molestó. Entonces voy a hablar, obviamente, porque me empiezo a enterar, ellos no me dicen de frente nada. Me dice, no, mirá, el técnico no te necesita, entonces, como no te necesita el técnico, estamos viendo de a Liberani y a vos, mandarlos a Udinese y nos mandan tres jugadores y nos dan plata encima. Y yo, bueno, está bien, perfecto. Ahora voy a hablar con el técnico a ver si él no me necesita. Me parecía raro. Copa UEFA, teníamos Copa Italia y campeonato. Un lugarcito había. Un lugar tiene que haber. Encima no teníamos mucha gente por los laterales. Y la gente, aparte, te quería. Y la gente, después del gol en el derbi, me ama, hasta el día de hoy. Ya contámelo. Te lo cuento. Bueno, el gol al minuto 95, en el Clásico, Roma-Lacio, perdíamos 2-0. Entro en el segundo tiempo faltando 20 minutos, 23 minutos y digo, tenemos que empatar este partido porque la Roma nos daba la vuelta en nuestra propia cara. La facha. La facha. Sí. Y iba a ser imposible de tolerar para toda la gente de la Lazio y para nosotros como futbolistas, ¿no? Cada pelota que agarraba no me importaba y iba para adelante, me chocaba con todos y iba, iba, iba. Pasaron 10 minutos, gol de Netbet. Dos a uno nos ponemos y empezamos y empezamos y seguíamos y falta y no. Y nos contraatacaba y nos salvábamos y íbamos para adelante. Pero sentías, sentías. Pero sentía que era mi momento. Tiro de esquina, pum, se va la pelota del otro tiro de esquina. Segundo tiro de esquina, vuelve a irse la pelota del otro lado y va Mihailovic. Y digo, tres tiros de esquina es gol. No puede fallar. Algo, algo me está marcando. Y digo, me voy a quedar afuera. Me voy a quedar afuera del área porque si viene le mete un roscazo y que vaya a donde vaya. Y no va que cuando tira el tiro de esquina la cabecea uno adelante que creo que era Candelá, la peina que era de la Roma y veo que la pelota hace la trayectoria y me viene para la pierna derecha. Veo un hueco entre el palo y toda la defensa y el arquero. Pero esas son milésimas que las sabemos nosotros cuando estamos ahí. Y dije, tengo que agarrarla y que vaya ahí. No le apunté ahí. Obviamente intenté que vaya ahí. Fuerte. Y fue, pero no solamente fuerte sino precisa. Se tira Antonio y el arquero no llega. Pegada al palo. Gol. Minuto 95. Explota el estadio. Me voy bajo la curva Nord que era justo la incógnita de la relación. Me llevan. Heavy. Me llevan todo. Nesta, me sacan. Yo quiero mostrar la foto de mi primo que había fallecido hacía poquito, hacía menos de un año en un accidente. Y era el que me insistía. No, tenés que jugar. Vos vas a ser futbolista. La vas a romper. Bueno, en ese momento pude que su cara se vea en todo el mundo y fue algo maravilloso la verdad que me hizo a ser muy querido dentro del grupo. No solamente de futbolistas sino del Alasio. La gente, los compañeros ya me tomaban como bueno, listo, sos parte. Te tenés que ganar un lugar. Te tenés que ganar el lugar obviamente no solamente con las actuaciones que tenías sino con ese gol. Nunca pensás que querías vivir allá. Nunca. No. Mancini, lo vas a encarar. Cierro Mancini. Lo voy a encarar. Le digo, míster, le digo, voy a jugar a préstamo Udinese. ¿Cuál es el problema? Si tengo lugar allá hablo con el míster Spalletti que estaba en ese momento me dice, Lucas, olvídate, yo te quiero acá, ¿sí? ¿Cómo no te voy a querer? Ahí el cholo se iba, se fue justo en ese momento porque también se había peleado con él y había varios que se habían peleado entonces se empezaban a ir todos. ¿La rompiste en una práctica? Me dice, ok, te quedás, voy a dormir a la concentración porque estamos en pretemporada imagínate concentrado en la montaña. ¿Ya te bajó un poquito las ganas? No, no. Dije, bueno, si él me quiere le voy a meter no llego a dormir que me llama el dirigente y empieza, no, que te tenés que ir, que no vas a tirar abajo el negocio, que... Ah, pero para no, a ver, hablen entre ustedes, pónganse de acuerdo le digo al dirigente. Tomen un café. Tomen un café y me dicen qué quieren que haga y yo lo hago, no tengo problema, pero háblense porque si yo te pregunto a vos, me decís que el técnico, yo le pregunto al técnico y me dice que son ustedes, háblense a ver qué pasa. Entonces, bueno, se cae por Liberani no por mí, Liberani dice yo no me voy del Alasio, se cayó toda la operación, ¿qué pasó? Me dejaron entrenando con la reserva y dije, los voy a esperar. Entonces, todo ese mes me entrené con la reserva a full, a full, envenenado mal. Partido contra el Benfica para clasificar a ver si entramos o no a UEFA. Me llama a la última práctica y faltando 20 minutos me pone de titular. Hago dos goles, hago pase de gol, volaba, estaba en el aire, la rompí. Yéndonos para el vestuario, me empieza a chistar alguien. Yo iba con la pechera de titular, ¿viste? Y me empieza a chistar y yo no me quería dar vuelta porque ya me conocía. Iba pensando, iba pensando, iba contando, iba contando y no podía más. Ya ha subido la moto. Subido en 10 motos. Imaginate. Me empieza a llamar. Lucas, Lucas, Lucas. A la tercera me giro. Y cuando me giro, lo espero. Cuando llega de frente me dice, descansá bien que mañana vas a jugar vos. Y en ese momento me saltó. Un superhéroe. Sacarme la pechera se la tiro en la cara y le digo, mañana te pones vos la pechera. Por más que sea Mancini, no me importa nada y lo empecé a putear en 27 idiomas. Creo que me salió hasta el inglés perfecto en ese momento. Él entendía español, obviamente, porque había jugado con compañeros españoles y había jugado en España también. Así que le dije, quedate tranquilo que me voy yo porque vos sos Mancini, te respeto. Después de todo lo que le había dicho le dije eso y ahora voy, llamo a mi representante y le digo que me voy de acá porque no puedo estar con un tipo que no... No puedo trabajar con alguien que no me voy a llevar bien. Nada, el tipo nada. No, mudo, creo que nadie le había dicho nada de eso en la vida y yo lo hice. No había vuelta atrás igual. No, no, ya estaba claro. Ya cuando me saqué la pechera dije, no hay vuelta atrás. Ya estaba firmando la decisión. Y llamo a Spalletti en ese momento y le digo, míster, discúlpeme, a ver, me estoy yendo del Horacio porque no me llevo bien con el técnico. Le digo, si usted sigue interesado podemos hacer un esfuerzo con Vélez de que puede ir a Udine. Y bueno, él es después quien me termina poniendo. Clasificamos después de muchísimos años con Udine para Copa UEFA que hace años que Udine se no clasificaba. Tuvimos un gran semestre y bueno, Udine me quiere comprar pero ahí Vélez, Raúl, se pone otra vez en no, vale lo del Alasio y bueno, Udine se no era el Alasio. Y volviste a Vélez. Y volví a Vélez, sí. ¿Fue tu mejor momento? Fue uno de mis mejores momentos. Yo creo que fue un campeonato increíble el del 2005. ¿Fuiste uno de los goleadores? Fui uno que no jugaba, no arranqué jugando con Miguel. Recién me pone creo que a la quinta fecha o sexta, después de un partido con Gimnasia en La Plata que perdíamos 2 a 0 y estábamos haciendo la entrada en Calori y el profe Chinchetti estaba agarrándose la melena. Qué hermosura Chinchetti. Un fenómeno el profe. Y se tocaba y estaba nervioso. Y le digo, profe, quedate tranquilo que lo ganamos. Entramos tres jugadores y terminamos ganando 4 a 2 y bueno, y de ahí empecé a hacer goles, empecé a meterme y quedé como titular indiscutible. Vos sabés que yo jugué un partido con ustedes, iba a un partido con San Lorenzo, iba muy parejo y un compañero de ustedes al caras me mete una chilena en la cabeza. Tremendo. Yo tenía un casamiento. Me perdí el casamiento y cuando me llama, yo estaba hospitalizado, me dice, me va a pedir disculpas. Y me dice, no, pero vos fuiste mal. Yo fui a cabellar. No quería pedirme disculpas, era un asesino. Era un asesino. El negro, te cuento una, se dejaba la uña larga de un dedito chiquito y no sabés las prácticas como llegaba a mi casa, me cortaba por todos lados. Cada vez que me quería agarrar, me cortaba por todos lados con la uña. Y ahí también sentiste que hacía diferencia. Fue un momento que por lo menos lo que se veía. Sí, yo llegué con una marcha más. Yo sentía que en un momento tenía un plus extra que por ahí el resto no estaba teniendo. Y bueno, y después me encontré con el gol, que era lo que por ahí me faltaba más porque yo era mucho de asistir. Paso por México, ahí jugaste en el Azteca, pero viste que cuando entras hay algo de Maradona. Viste que entras... Es increíble. La primera vez que entré me paré en el medio de la cancha y quise mirar donde terminaba y casi me caigo, claro, porque te marea también. Y empezás a recordar Maradona, hizo el gol acá, hizo esto, salieron campeones. Y empezás a tener toda esa info y es una adrenalina totalmente extra. El Azteca es un estadio increíble que pesa muchísimo de los dos lados. No te arrepentís de dejar a los 30. Dijiste no, me retiro joven, ya está, me cansé. Sí, ya lo que vivimos en Racing lo sabemos nosotros, el día a día fue bastante áspero, bastante complicado tener que darle explicaciones a gente que no entendía lo que nosotros queríamos brindarles, que era lo mejor y quería salir de una situación complicada que no había sido tampoco generada por nosotros, había sido responsabilidad dirigencial. Entonces, empecé a darme cuenta que estaba hablando con gente que nunca me iba a entender y que yo nunca iba a entender a ellos porque yo no soy hincha. Entonces, empezó a bajar esa intensidad y como dije siempre, cuando en el vestuario me empezaba a vendar o me ponía la media porque yo no me vendaba y ya el pie no lo sentía sudado, no había más adrenalina y si no hay más adrenalina estoy mintiendo. Y ahí sentí que ya estaba fuera, que todo lo que iba a hacer de ahí para adelante iba a manchar todo lo que ya había hecho, quizás, ¿no? Entonces, esa fue mi cabeza. En ese momento. Y hoy la adrenalina ¿dónde está? Terminé la carrera de director técnico así que estoy, incursionamos un poquito ahí en Chaca. O sea que la pasión ahora la tenés. Volvió, volvió esa sensación de que te sudan las manos, los pies y de querer entrar y querer participar y volcar mi granito donde sea necesario, ¿no? Así que, también con proyectos de dirección deportiva, me he interiorizado mucho en eso, me gusta, he presentado en varios clubes que a dónde queda. Hay que tener la oportunidad. ¿Dónde queda? El tema es tener la oportunidad y el tiempo de laburo porque lamentablemente hoy el tiempo no te lo da nadie. Vamos a brindar por eso y para cerrar me gusta preguntar porque te veo muy auténtico pero ¿quién es Lucas Catromán? Es la persona que que le dieron esa identidad a sus padres, la familia, los amigos y por ahí pueden hablar más otros de mí que yo mismo, ¿no? A veces uno no quiere pecar ni de vanidoso ni nada pero bueno, yo creo que el poder entrar a todos los estadios donde jugué y me han llamado para jugar y para estar entonces yo creo que esas cosas que quedan el poder compartir una charla hoy con vos si bien es una nota también es una charla linda y poder volver a verte creo que es ese, ¿no? La persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!